La Iglesia de Jesucristo La memoria de Santa Rosa de Lima Virgen. Santa Rosa nació en Perú en 1586. Fue una mística cristiana que pertenecía a la Tercera Orden de los Frailes Dominicos. Entre los santos nacidos en América, ella fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de Santa en la Iglesia Católica. Santa Rosa tiene un dato común con la Virgen de Guadalupe. Santa Rosa fue proclamada patrona de América y de las Filipinas, además de ser la excelsa patrona del Perú. Santa Rosa destacó por su amor a los pobres y a los enfermos. Iba a los hospitales para atender pacientes, pero incluso convenció a sus padres para que la dejasen cuidar a los enfermos en su propia casa. Su espiritualidad era tan profunda que se habla de cómo tuvo un desposorio místico donde se entregó a Cristo como esposa. El niño Jesús la llamaba y le decía a mi esposa. Su ejemplo de unión con Cristo es sin duda un legado para la Iglesia, un verdadero ejemplo de entrega total a la voluntad del Señor. Y en cuanto a las lecturas de hoy, la primera está tomada del primer capítulo del libro de Ruth y nos cuenta la historia de esta noble mujer mohavita, es decir, nacida en un pueblo pagano que enviudó y sin embargo acompañó a su suegra a regresarse a Judá y a ser como ella en su cultura y en su fe. Es el modelo de fiel pagana que se convertirá al Dios verdadero y será modelo de fe para propios y extraños. El Evangelio, en cambio, nos cuenta en la historia de San Mateo 22, 34, 40, la ocasión en que un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús aprovecha la ocasión para hacer ver al fariseo su inconsistencia, pues se supone que se sabe en todo lo que dice la ley de Dios. Y con la misma escritura le recuerda los mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Oremos pidiendo la intercesión de Santa Rosa de Lima. Señor Dios nuestro, tú has querido que Santa Rosa se consagre totalmente a ti por su amor virginal y por su penitencia de amor. Haz que, guiados por el ejemplo de su caridad, seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo como buenos testigos del amor de Cristo. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias por ver el video!